Hace una semana se han actualizado dos grandes plugins y como es jueves y es día de news, pues vamos a ver qué hay de nuevo por aquí. Bienvenida y bienvenido a Implementador WordPress, el podcast en el que compartimos de plugins, consejos, novedades y recomendaciones. Es decir, aquí aprendemos cómo crear y administrar desde cero tu WordPress. Hoy es jueves 25 de abril del 2019 y estás escuchando el episodio número 102. Y antes de comenzar el episodio, quiero recordarte lunes 6 de mayo, primera clase del primer curso en avalos.sb. Cursos con todo lo necesario para crear tu propio sitio web. El primer curso te voy a enseñar cómo crear tu propio hosting con Ples Onix. Dos grandes plugins y no lo digo porque consumen mucho espacio, porque necesiten mucho recurso. Digo dos grandes plugins porque además de tener, quiero ver, lo voy a ver en Alive. Yo Aseo tiene 5 de 5 estrellas en el repositorio de WordPress. Y WooCommerce tiene 4 y medio. Pero, ¿por qué te digo dos grandes plugins? Porque tienen millones, millones de instalaciones activas. Entonces merece, porque sí o sí, de que nosotros, una de dos, o estemos ahí ya informados de qué o cómo, por nuestros clientes o por nuestras webs, o que estemos informados y enterados en caso de que sea necesario. ¿Ok? Así que vamos a comenzar hablando de Yo Aseo. Antes de entrar propiamente a hablar del plugin, tenés que tener claro que Google está cambiando. Cosa rara en Google. Pero bueno, Google está cambiando. Y está cambiando de un motor de búsqueda a un motor de descubrimiento. Algo así como cuando vos querés buscar algo en Google y comenzás a escribir y abajo te comienzan a salir recomendaciones. Claro, en un principio las recomendaciones que te salían abajo, pues no tenían nada que ver en realidad. Pero conforme Google ha ido recabando más información de todos sus usuarios, incluso hasta de vos mismo como usuario, lo que te recomienda realmente es lo que estás buscando, lo que querías encontrar. Incluso hasta eso da un poquito así como de cosica, ¿verdad? Porque es como que, uy, me leyó la mente, brujería. No, pues no. Lo que pasa es eso, que comenzaron a cambiar de solamente mostrar resultados de búsqueda a ser un motor de descubrimiento. ¿Por qué? Porque la idea es mostrar a los usuarios contenidos, respuestas y resultados antes, ojo ahí, antes que sepan lo que necesitan buscar. O sea, esto estamos hablando hasta de la dimensión desconocida. Pero en realidad ese es el giro que va dándole Google a su buscador. En todo caso ahora a su motor de descubrimiento. El plugin Yoast SEO sabe de Google, o sea, son especialistas en motores de búsqueda. Y se han propuesto en esta nueva versión decirle a Google exactamente de qué se trata tu sitio web. Pero exactamente, con lujo de detalles. Y lo van a hacer con algo que le han llamado gráficos de entidades. Por eso van a aprovechar al máximo los datos estructurados y esto dependerá, ojo al dato, esto dependerá si tu web es una web personal o es una web corporativa. Si es un blog o si es un e-commerce. Si es etc, etc, etc. O sea, ya van a comenzar a plantearse perfiles y en base a ese perfil el mismo plugin te va a ir ayudando a que vos mismo vayas proporcionando información de valor para que Yoast haga su mejor trabajo y le sirva a Google y le diga exactamente a Google de qué trata tu sitio. Entonces ya ves, no es brujería. Estamos hablando de un gran trabajo de parte de la gente de Yoast SEO. Todo esto, todo, 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 todo esto que está haciendo Yoast, lo está haciendo con el fin de conectar de manera más eficaz tu web o el de tus clientes con los motores de búsquedas. Y hacer de internet una red mejor conectada. Entonces, de entrada, todo pinta muy, muy, muy bien. Estamos hablando de la versión 11.0 de Yoast SEO. Eso sí, no podés, no podés, una cosa va con la otra. Si actualizas un gran plugin, también vienen algunos problemas. Y esto lo sabes muy bien con el próximo que vamos a hablar que es WooCommerce, que ya muchos sitios se han llevado a sustos después de actualizarse. Pero bueno, de Yoast SEO se han detectado algunos bugs que los usuarios ya van coincidiendo y van poniéndose en contacto y ya están trabajando. Y en nada va a salir la 11.1 o la 11.0.1 solucionando. Pero de entrada te comparto algunos que son los más sonados. Primero, que te pone al actualizar una gran banda de texto HTML en el sitio. O sea, de repente actualizas y ya cuando refresca tu página, pum, en la home, tenés esa banda de bloque con código. Entonces, bueno, también algunos usuarios están teniendo problemas con la actualización en sí. O sea, no pueden actualizarse a la versión 11.0. Además, también hay incompatibilidad con algunos plugins de seguridad. ¿Por qué? Porque después de actualizar algunos plugins por sus mismas normas de seguridad, tu WordPress queda haciendo cosas raras. Hay problemas reportados también con el plugin TimeMe.ly y también problemas con los títulos H1. Con este tema de que si los muestra, no los muestra. O si vos le has puesto que no lo muestre y lo muestra. O vos le has puesto que lo muestre y no lo muestra. Entonces, una sola milonga. Si querés leer toda la información de esta actualización, te dejo el enlace en el post de este episodio. Eso sí, te lo digo desde ya. O sea, si tenés Yo Adseo en tu sitio de producción, por favor no actualices ahí. Recordá que siempre hay que hacerlo en un staging, en un clon, en una copia de respaldo. Verificar que todo funcione correctamente y hasta entonces actualizar en producción. De lo contrario, no te lo recomiendo. ¿Por qué? Porque si ya le has trabajado a tu cliente o has trabajado en tu sitio toda la configuración del plugin y que te toque volver a hacer, es como que no tiene sentido. Así que, ojo ahí. Seguimos. Segundo gran plugin que se actualizó hace una semana. WooCommerce. WooCommerce lanzó la versión 3.6. Y un día después, salieron corriendo y lanzaron la versión 3.6.1. ¿Por qué? Porque presentaba problemas con algunas empresas de hosting y con algunos servicios de hosting. Entonces, prácticamente vamos a hablar de la versión 3.6, pero en realidad estamos hablando de la versión 3.6.1, que es la más nueva. Pero, ojo, ese punto 1, se corrigieron algunos problemas de seguridad. Además, también corrigieron este bug que tenía que ver con los hosting. La versión, la nueva versión de WooCommerce, trae una extensa colección de bloques para productos, para el nuevo editor de WordPress, es decir, Gutenberg. Productos, bloques para mostrar tus productos. Bloques para, por ejemplo, si tenés, si tenés un theme de que en la home vas poniendo bloques para ir construyendo tu propio web, tu propia home, entonces te viene, pero, te viene como al niño del dedo. Además, también, porque ahora con estos bloques va a ser más fácil presentar los productos y va a ser más fácil también de configurar cómo se presentan estos productos. Entonces, pinta bien. Bueno, te digo los bloques que se han añadido. Productos por categoría, productos más vendidos, o sea, estoy hablándote de bloques, bloques que vienen en esta nueva actualización. Productos seleccionados a mano, nuevos productos, productos en venta, los mejores productos, productos por atributos y productos destacados. Productos, como ves, esta actualización va reforzando, va encaminando los esfuerzos de Automatic, WordPress y WooCommerce al nuevo editor de bloques de WordPress, el nuevo editor a Gutenberg. ¿Te recordás hace tiempo cuando se actualizó a la versión 5.0 que comenzó a la gente a decir, no, pero yo no me voy a actualizar, no, que yo me quedo con el editor antiguo, no, que no sé qué? Pues cada quien puede hacer lo que estime conveniente. Pero, ¿te acordás que yo te comenté que sí, que yo me quería actualizar, que de hecho lo estaba esperando? Y una de las cosas por la cual lo estaba esperando era ese, para ver el futuro de WordPress y estar ahí, no tener que actualizarme cuando ya ni modo no me quede ninguna opción, no. Incluso, con este WooCommerce de sí o sí, ya este es el futuro, el editor de bloques ya es el hoy y el futuro de WordPress. Así de que no te lo sigas pensando. Si aún lo tenés así como con dudas, pues no te lo sigas pensando. Porque esto que ha hecho WooCommerce, lo van a comenzar a hacer todos los plugins. Todos van a estar felices con esta actualización de WooCommerce, porque van a experimentar notable rapidez por todas las mejoras en el rendimiento que han realizado. Es decir, que los tiempos de cargas van a ser mejores, lo que va a tener clientes contentos, usuarios contentos e implementadores WordPress muy contentos. Eso sí, si bien es cierto que esta es una actualización menor, funciona sí o sí con todo WooCommerce desde 3.0 y superiores. Por el motivo que sea o por la razón que sea, por ejemplo, si vos estás en 3.0 y te vas a actualizar, pues entonces a la 3.6.1 pues funciona. Si quieres leer, igual, si quieres leer toda la información de esta actualización, te dejo en el post de este episodio el enlace para que puedas ver con lujo de detalles que trae, como trae, como se mira y todo lo demás. Sin lugar a dudas, son dos grandes plugins con millones de instalaciones activas. Si los usas o si los tenés para tus clientes, como te decía en un principio, recordá siempre hacer tus respectivas pruebas en staging, en clone, en backup, antes de actualizar en producción. Por favor. Si quieres ponerte en contacto conmigo, recordá que puedes hacerlo usando el formulario de contacto en avalos.sb barra contacto. Eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por escuchar, muchas gracias por estar ahí y nos escuchamos mañana. ¡Hasta mañana! ¡Salud!